El Comandante Paracaidista Desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez Pretendieron dar un golpe para asesinarme Los revolucionarios atacaron el Palacio de Virafló Uniformados con ideas de izquierda Y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados Un grupo de sediciosos, ambiciosos, fascinerosos Grupúsculo, delincuentes Se condena en una sola palabra ¡Mueran los golpistas! Que realmente eso lo que quería era mejorar la situación del país ¡Una verdadera democracia! ¡No donde se estén llenando los corruptos! Aquí falta el Comandante Arrecho Como el Comandante de Sacarita Juego No hay esta dictadura, esto es una dictadura ¡Eso es un pueblo! ¡Eso es un pueblo! Yo sí los apoyo porque mira El pueblo está cansado de lo que está viviendo Para nosotros somos los héroes Porque lograron despertar en el pueblo Eso que estaba así como dormido Estaba así como guardadito en una cabeza Un líder aclamado por cientos de miles de venezolanos Que curiosamente saben muy poco de él Y de su filosofía política Pero este no ha sido un intento de golpe Como el de Argentina o Haití Los militares rebeldes Y el movimiento revolucionario bolivariano 200 No son vistos como una amenaza Mucha gente piensa que el Comandante Hugo Chávez Es un héroe Y yo ante el país y ante ustedes Asumo la responsabilidad De este movimiento militar bolivariano Es un día de esos para la historia Relámpago interminable 4 de febrero de 1992 Ya es tiempo de reflexionar Y vendrán nuevas situaciones Y el país tiene que enrumbarse definitivamente Hacia un destino mejor Me sentí muy orgullosa Porque hasta ese día No supe la clase de hombre Que era mi hijo No sabía hasta dónde llegaba su valentía Estos jóvenes soldados Un 4 de febrero hace ya 20 años Se levantaron en armas Contra el sistema establecido Y con esta acción No solo irrumpieron en la historia Sino que cambiaron su curso Para conocer lo que pasó en aquellos días Los buscamos Y algunos de ellos nos contaron La parte de la rebelión Que les tocó vivir ¿Dónde podamos escribirlo? No, 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 no ¿Qué es eso? Como 4 Sí Sentate, sentate Tienen que entrevistar a este Que este era el médico de la unidad Él no sabía el lío que había Entonces él llegó A las 6 de la mañana Con chores Y cuando ve aquella vaina ¿Qué pasó? No, no, no Que hoy no hay trote, compadre Estamos alzados Estamos en rebelión Nos encontramos con ellos En los cuarteles donde nació la rebelión Unos aún son militares activos Otros se encuentran ya retirados Pero todos participando De alguna u otra manera En el proceso revolucionario Que vive Venezuela Nos brindaron un tiempo Y abrieron sus archivos Y la memoria a nuestras preguntas Queríamos saber los detalles De la operación militar Sus motivaciones Los preparativos Los obstáculos Los aciertos Los errores Los fracasos Y las victorias ¿Cuál es la pregunta? Es un cuento Verdaderamente Ah, digamos que hay tráfico Pero esa madrugada Todo esto estaba Estaba libre, ¿no? Bueno, esta historia Comenzó Acá mismo En la Academia Militar de Venezuela La mayoría Eramos muy jóvenes Y todos asumimos La responsabilidad Que nos correspondía Y por eso nosotros Podemos conmemorar O celebrar El 4 de febrero Los hechos del 4 de febrero Se me da buena razón Por eso cuando tú A mí me preguntas El 4 de febrero No me limito Decirte simplemente Lo que pasó Tienes los antecedentes Políticos del país O la situación Entre las fuerzas armadas Las motivaciones De esa rebelión militar Fueron los atropellos De las personas Más necesitadas No hubiese ocurrido Jamás Si aquí no se hubiese firmado El pacto punto fijo El pacto punto fijo Es la razón La causa De lo que aquí Ha venido ocurriendo En los últimos 40 años Incluido el 4 de febrero Los partidos políticos Desde el entonces Auspiciados Fomentados Y trabajados Por el departamento De Estado norteamericano Hizo en Venezuela Un pacto Con el objeto De mantenerse En el poder Durante toda La existencia De la república El pacto De punto fijo Aquí no hay Problemas ideológicos Aquí no tienen Por qué separarnos Las diferencias Inevitables En la controversia Política La voluntad Y el coraje En el proyecto Único y necesario Indeclinable Necesario Imprescindible Una meta Y un fin Un portento De grandeza Y de riqueza La gran Venezuela Es una posibilidad real Está delante de nosotros Y vamos a alcanzarla Manos a la obra Recibo una Venezuela hipotecada Fueron 40 años exactos Desde 1958 Hasta 1998 Manejaron el petróleo Y lo entregaron A los intereses Transnacionales Unos gobiernos Que no Estaban en función De los intereses De un pueblo Donde se estaba Generando un proceso De privatización Se estaba generando Un proceso De transnacionalización O los intereses De más claro Del imperio Tenían a Venezuela Como una bodega Con mucha riqueza Produciéndole Mucho beneficio Al equipo Que para el momento Estaba al mando Acción democrática Como podría ser Los pobres servían Únicamente Para ir A votar Cada cinco años Los veían Como que Esas personas No tenían derecho A más nada Sino A obedecer A lo que decía La burguesía A lo que decía Esa gente De la alta sociedad De la clase Pudiente Entonces yo decía Pero ¿Por qué? El hecho de que De repente yo sea más pobre No quiere decir Que yo no tenga derecho A la salud Entonces eran Esas cosas Que yo no entendía Yo cuando llegaba En las elecciones Que llegaba Que el proceso De Adé y Copey Aquellas caravanas Aquellas cosas Yo no indigno nada Fuerza de la esperanza Camino abierto De futuro Hombre de decisiones Carlos Andrés En aquel entonces El carnet político Adé con la recomendación De Gonzalo Barrio O la amistad Con un copellano Depende de quien estuviera Era vital Para tener espacio Para yo poder trabajar La primera vez En mi vida Mi tía Tuvo que sacarme Un carnet De acción democrática En esta tarde Plena de luz Que estoy perfectamente seguro Que te mía Que ustedes Y del pueblo Que a la victoria Pero cuando yo veía Todo eso De verdad Que decía ¿Hasta cuándo? Pero es que Una miseria Era algo tan grande Que no era justo Y yo veía Que había petróleo Y había petróleo Y había petróleo Y había petróleo Y había petróleo Entonces no era justo Y vimos Todos los pasos Que venían dando Nuestra falsa democracia Fundamental En una generación Que se perpetuó Por muchos años Se tenía Al pueblo Y al ciudadano Normal, común y corriente Como algo apartado Del estamento militar Era la separación Prácticamente De lo civil De lo militar Más que comprometerse Con los grandes problemas De la patria Y la institución militar Pudiéramos decir Que estaba hecha Para reprimir Al servicio De esos antiguos gobernantes Que realmente Estaban a espaldas De la realidad del país El ejército venezolano Tiene la particularidad De que nutre Sus cuadros de oficiales De gente del pueblo De personas que venimos De las clases bajas Del interior del país Que hemos estudiado En liceos públicos Y que traemos la realidad De ese pueblo En nuestra sangre Porque es que uno estaba viendo Uno estaba viendo La opresión Una de las causas Que quizás lo llevan A uno a eso Es que tú estabas aquí Como capitán Y aquí no alcanzabas La comida para los soldados Un abuso total Los militares Éramos realmente tratados Como un preservativo Así mismo ellos lo decían Que decían que esa era La forma como lo manejaban A nosotros los militares Era evidente Que había mucho deterioro En cuanto a los valores Mucho deterioro En cuanto a la economía Aquella famosa frase De sembrar el petróleo Pues nunca se cumplió En realidad Lo sembraba en otra parte Porque el pueblo No sentía esa siembra No sentía el beneficio Y era triste Pues ver una sociedad Tan hermosa Pero que estaba estancada En manos de personas Que no hacían nada Sino desangrarla Y desfalcarla Mucha gente pasaba hambre En aquella oportunidad Uno veía que la gente Comía hasta perrarina No podían comer Tres veces carnes A la semana Nosotros teníamos Una profesión Y sabíamos que A un poco Íbamos a recibir un sueldo Pero cada día La pobreza era mayor Era una situación Difícil Y eso lo fue incentivando A uno Lo fue incentivando Son las cosas Que quizás Te convencen más Que mil discursos Cuando tú veías El país En esa decadencia Todo eso se iba Como que acumulando Eso fue como un detonante Entendíamos Que algo tenía que suceder Incentivar Que algo diferente Pasara Porque no podíamos Seguir como estábamos Verdaderamente No confiamos En los coroneles No confiamos En los generales Era el sentimiento De la mayoría De los profesionales Era el sentimiento De nosotros Los oficiales Del cuadro medio Habían ciertos oficiales Que nosotros sabíamos Desde la escuela Que tenían Un ascendiente moral Alto Con todos los compañeros Nuestros Habían sido Nuestros instructores En la escuela Habían sido Si se quiere Nuestros padres En la vida militar Cuando llega El comandante Chávez A la academia militar Como oficial de planta Y empieza Siempre a reunirnos Y hablarnos De Bolívar El profundo Conocimiento De la historia Comenzó a buscar Muchos De nuestros Cadetes Quienes integraran Ese movimiento Y quisieran Rescatar A este país Ayudaron A ser reflexivos A ser críticos A valorar A hacer análisis Político A valorar La situación A lo largo De esos nueve años Previo A la rebelión militar Del 4 de febrero Estuvimos constantemente En actividades Dedicadas A preparar Organizar Se conformó El movimiento Cívico-militar Se organizó El EBR El ejército Bolivariano Revolucionario Luego El MBR 200 Y ese 200 Recordemos Que tiene que ver Con el bicentenario Del nacimiento Del libertador 1983 Uno juraba Integrarse Al movimiento Bolivariano Con la idea De luchar Por la liberación De las cadenas Que estaban Oprimiendo A la sociedad Venezolana Al pueblo Venezolano Le daban importancia Al juramento De manera que Se sembrara En el hombre Que tomara Su juramento Su verdadero compromiso Con la patria Y prácticamente Era un acto Y juro por mi patria Que no daré Descanso A mi brazo Ni reposo A mi alma Hasta que haya Roto las cadenas Que nos oprimen Bueno ya a partir Desde el año 83 Este grupo De jóvenes militares Se venía preparando Dentro de los cuarteles En lo que hoy se conoce Como la cuna De la revolución bolivariana Hay que recordar Que en ese momento La fuerza armada nacional La dirigencia Era un generalato Fundamentalmente arrodillado A los intereses políticos De los partidos dominantes Y a los grupos Económicos dominantes Y que también Ya las condiciones De Venezuela Iban a ir cambiando Por cuanto a la crisis Se iba a ir agudizando E iba a llegar un momento En que ya La tesis del neoliberalismo Se iba a imponer Definitivamente en Venezuela Y iba a generar Mucha crisis económica El gobierno anunció Hoy viernes en la tarde La suspensión De ventas de divisas El sistema comienza A presentar fracturas A partir de 1982 83 Con el llamado Viernes Negro Ha muerto El paraíso financiero Venezolano El dólar pasó De 4.30 A 7.50 Había una intención Marcada de privatizar A PDVSA Vimos como estaba Privatizada Empresas fundamentales Como la electricidad De Caracas La Cante B La privatización Es un negocio Donde nadie pierde Y todos ganan El futuro del país Viene una normativa Una imposición Del paquete Neoliberal Del Fondo Meteorológico Internacional Hoy necesitamos Que el fondo Nos dé Lo que nos pertenece A los venezolanos ¿En qué iba a afectar Esas medidas económicas Que tomó Carlos Andrés Pérez Esas medidas económicas ¿Cómo iban a afectar A nuestro pueblo? Ellos no lo vieron Mi orgullo Y mi ambición Es a que me saquen En ojos De Miraflor Esta lucha del pueblo Deja la muerte Deja la muerte Deja la muerte Deja la muerte El Caracas Lo muestra De una manera Muy cruda Lo que estaba pasando Dentro de la sociedad Venezolana Ese aguantar De tantas políticas Injustas Políticas Que condujeron A esa grave crisis En las calles De Caracas Así como en los teques Y en otras ciudades Nosotros vimos Descarnadamente Pues el desespero De la gente Los altos mandos militares En la época Ordenaron reprimir A esa población Que estaba saliendo Simplemente porque Tenían inmensas necesidades No atendidas A través de los años Disparos por todos Los cerros del Valle Coche Y acuartelamiento En toda Caracas El Caracazo Los efectos Del llamado Caracazo La desolación Y la muerte En cada esquina Entonces ahí Es donde tú Haces una profunda reflexión Y dices No, esto no puede seguir Deben acatar La orden del toque de queda Se suspende En todo el territorio nacional La garantía De libre tránsito Se prohíbe La circulación De personas Les caigan Ametralla limpia Ametralladoras .50 A los edificios Donde había un poco De gente inocente Niños, familia Fuimos diligentes Y enéticos Sin excedernos En las medidas represivas Para garantizar Y lograr La tranquilidad Del país Y la tranquilidad De la zona metropolitana Que recurrieron A las fuerzas armadas Para sostener Un sistema Que no valía la pena Sostener Y que estaba reclamando Un cambio Inmediato En apenas 12 horas Se trasladaron 6 mil efectivos De las fuerzas armadas A la ciudad de Caracas Y que esto demuestra Una capacidad De movilización De las fuerzas aéreas Terrentes Y de las fuerzas navales Mandaron a asesinar al pueblo Todavía no sabemos Cuántos muertos hay Bueno, así actuaba La clase política venezolana Tus fuerzas armadas Son para defender a tu país No para usarlo Para reprimir a tu país El 27 y el 28 de febrero De la febrero de 1989 Deja la marca De que había que hacer algo De efectuar De explotar un cambio A lo que sucedió después En la rebelión Del 4 de febrero Del año 92 Sabíamos que ya El solo hecho De participar en ese movimiento Íbamos a despertar De esa Venezuela Ya no había marcha atrás Ya no había marcha atrás Ya eran demasiadas Eran demasiadas cosas Que habíamos visto Ya el movimiento Había tomado una conciencia Sobre todo De las raíces Del pueblo venezolano El árbol de las tres raíces Simón Bolívar Simón Rodríguez Y Ezequiel Zamora Entró en el alma Del pueblo venezolano Y de su esperanza Esa es la vertiente ideológica Por otra parte La vertiente de la organización Hay que hacer una organización De nuevo tipo Más social que política Y en tercer término El plan estratégico Nosotros vamos a tomar El poder político en Venezuela La historia dirá Cómo lo vamos a hacer Sí, la rebelión No tenía fecha Pero sí tenía un nombre Zamora Emular pues Las acciones de Zamora En el sentido pues De tener un ejército Del pueblo Que es lo que hasta ahora Se ha construido Era una insurgencia Así lo hizo Zamora El objetivo que tenía Era la liberación del pueblo Exactamente Igual lo que hizo Zamora En su momento Y de ahí El nombre De ese plan de combate Digámoslo también De esa manera Ya como estábamos En términos De preparación Del movimiento Con términos muy sencillos Hablábamos de la tesis Del chinchorro Yo no sé si ustedes Han oído hablar De la tesis del chinchorro Que era que Carlos Andrés Pérez Arrancaba quizás En su mayor grado De popularidad Pero a los dos años Y medio A la mitad de su periodo Debía estar en el punto Más bajo Y Carlos Andrés Había asumido En el 89 Y nosotros calculábamos La existencia del movimiento Capitanes Capitanes Subtenientes Nos reunían de noche Nos reunían de noche Sobre las azoteas En los sótanos Era algo muy necesario Para que nosotros Para que nosotros Entendiéramos y consolidáramos Esos valores Que no estaban En la cadena Es una ejecución Muy dificultosa Estamos hablando De una operación militar A nivel nacional Dominar los puntos de poder Y de los medios de comunicación Sin causar mayores daños Una de las zonas De instrucciones que recibimos Hablamos que si tomamos Prisioneros al presidente No había que tocarlo Sino detenerlo Se iba a nombrar Una junta de gobierno Equilibrada Donde hubieran Tanto civiles Como militares Pensamos en un gobierno central Un gobierno de transición central Convocar una Constituyente Con las ideas De los planteamientos De Bolívar Y los planteamientos Fundamentalmente educativos De Simón Rodríguez Y con la idea De participación popular Del propio Ezequiel Zamora Y dentro de la misma Fuerza Armada No éramos los únicos Que estábamos conspirando Habían otros movimientos Y a nosotros Nos llegaban Del otro movimiento A captarnos Y nosotros concha Los veíamos como que eran Gorilas de más de lo mismo Entonces un momentico Ya nosotros Habíamos plenamente Identificado Quienes eran aquellos Y yo pienso Que hubo un momento Que fue como una carrera Como una carrera de carro De quien se alzaba primero O ellos o nosotros Lo que estábamos esperando Diga a usted Lo que decía Pasar de un plan de operaciones A una orden de operaciones El primer tigente Alejandra García Plaza 304 Grupo Riva Le informa que el servicio De la prevención Del cuartel Riva Se encuentra sin hogar Miradale Jefe Está bien, gracias Arana Entendido, Miradale Jefe Dependencia y Patria socialista Viviremos y venceremos Nosotros trabajábamos mucho Con las fechas patrias Y por lo menos inicialmente Y la información que manejábamos Era hacerlo el 18 de octubre Después era el 10 de diciembre Que tiene que ver con Santa Inés Después era el 17 de diciembre Con la muerte del libertador Y a esa fecha Se iban corriendo Por diferentes eventos Tuvimos que esperar De que todo coincidiera Más que todo Con la presencia Del presidente de la república En el país Se contactó con gente Que teníamos Comprometida en la casa militar Ellos nos dijeron Que Carlos Andrés Pérez Estaba en Davos Y que regresaba El 3 de febrero En la noche Nos comunicamos De que la actuación Era para el 4 de febrero No manejamos La información en concreto Pero si ese día Ya había llegado Prácticamente el día D Empiezo a activar A todo el mundo Bueno, llegó el día Empezamos a prepararnos Para concretar la acción Tu hubieras visto Como estaba este patio El 3 de febrero En la noche Esto parecía La revolución mexicana Todo el mundo contento Con los fusiles en la mar Por el niño de la escuela Por el viejo Y su pensión Por tener dignos salarios Por la lucha Y la canción Por el derecho A la salud Y también a trabajar Por la mujer embarazada Está prohibido fallar Yo estaba en el concreto En la alcabala 3 Y cuando llegó el mediodía Me esperaba Blanco Acosta Y me dice Escóndete que el día Te anda buscando Esta noche es la cuestión Esa noche Ciertamente Ya los organismos De inteligencia Estaban Relativamente Funcionando Por supuesto Había todo Todo un tema De detención Uno lo veía Muchos ya estaban detenidos Otros estaban Fuera de los cuarteles Ya estábamos delatados Nos habían delatado Un oficial de aquí De la academia militar Nos había delatado Recuerdo que Acosta Chiriro Dijo bueno Así nos hayan delatado O no nos hayan delatado Yo voy a hacer la operación Porque a mí No me van a ser preso En el cuartel A mí me van a ser preso Disparando Ya el tema no era Sin tener éxito O no tener éxito El tema era que Teníamos que salir Teníamos que hacer Esa insurrección Ese día Porque no había Marcha atrás La operación Zamora Tenía previsto Concentrar Las acciones De las fuerzas rebeldes En cuatro ciudades principales Una reunión De comandantes rebeldes Tendría lugar A dos horas De la capital En la ciudad de Maracay El 3 de febrero Se reunieron En el cuartel San Jacinto Urdaneta Hernández Que era el batallón De apoyo El comandante De mi batallón Que era Acotachirino Y el comandante Chávez Y él estaba En el pasillo Del comando De la brigada Pegó sus manos Saludó Y me dijo Con la voz Que él siempre tiene Hornela Maizanta Que son bastantes Yo sentí Que era un espaldarazo Porque él sabía Que estaba yo en eso Recuerdo Rodríguez Torres Asumía La responsabilidad De la toma De la casona A mí me correspondía La base área La Carlota El teniente Bernal En ese momento Ladín Valero Centeno Le correspondía La toma Venezolana De televisión Que era el que tenía El caseo original Del mensaje de Chávez Los batallones Los dividieron El batallón José Leonardo Chirino Hacia el este Y el batallón Briseño Hacia el oeste Se dividieron en Caracas En dos partes Ya nosotros Acá en Caracas Amaneciendo ya El 3 de febrero A los diferentes Oficiales De los batallones Que estaban involucrados Se les entregó Su bohina Su brazalete Y se les informó De la operación militar Que va a ser esa noche Y ese día Ese día 3 Fue un día De mucho movimiento Acá en el fuerte En la escuela de infantería Estaban todos esos oficiales Abrazándose Y felicitándose Porque al fin Era la cuestión Esa noche Como a las 9 de la noche Puse el uniforme Y bueno Le pedí a Dios Y a la Vir Que ese uniforme No sufriera Ninguna bala En esta noche Si se sintió miedo Temor Este era un paso Muy arriesgado Detrás de nosotros Había esposas Hijos Hermanos Madres Pero nosotros Colocamos en una balanza La familia Y la patria Y la balanza Se mantuvo A su mismo nivel Yo quiero saber Si todos están listos Para desatar De una vez El movimiento Cuando paso Por una cuadra Un soldado Me dice Mi comandante ¿Qué es lo que está pasando? Las fuerzas armadas patriotas Están tomando el control Del país Y vamos a A poner preso A Carlos Andrés Vamos a darle un escarmiento A los políticos Y vamos a abrir Un proceso distinto Para que Cambie el país En beneficio de todos Fue muy inteligente En llamar a la gente Uno por uno Como decir Consultarle Si tú estás de acuerdo En hacer esto Si o no A las 4 de la mañana Exactamente Fui recibido Por el teniente Coronel Arias Cárdenas Me extendió la mano Y me dijo Bienvenido Guayú Nosotros Estamos en una operación Patriótica Pero yo soy pueblo Comandante Me va a dejar aquí Nosotros somos pueblo también Y a mí se me prendió la chispa ¿No? Yo dije Ven acá Sácame toda La gente del Freitas A formación En el patio Muchachos Esta noche Nos vamos a rebelar Contra este gobierno Y nos vamos a rebelar Por esto Por esto Por esto Y él nos dijo claramente Compatriota Están ustedes de acuerdo El que no quiera Participar Pase para aquel lado Yo no tengo convenio Tontos Los soldados del Freitas Salieron a combatir Y la tropa de ellos también Se me molestaron Y yo decía No mi teniente Yo no me quiero quedar aquí Yo quiero ir con usted Yo quiero ir para Maracaibo Yo quiero agarrar un fusil Yo quiero alzarme No ya estaba motivado Pero la misma actitud del soldado Lo hacía uno Darse más cuenta Que uno no estaba errado En lo que estaba haciendo Yo venía en traje de deporte Pero inmediatamente Que yo me le presenté Y él me dio las instrucciones Asumimos la posición Que teníamos que asumir La situación que se vivía En ese momento Hizo que la decisión Fuera unánime Es que los soldados Estaban tan claros De la situación Que aceptaban Contentos de ir A aquella actividad Siete y media Ocho de la noche A partir de ese momento Para nosotros La cosa era más complicada Porque el jefe de servicio De la brigada No estaba comprometido Había que hacerlo preso Había que comenzar A tomar las instalaciones Para tener control De la salida nuestra Se escuchaban rumores De que la disip Nos iba a interceptar En autopista Era realmente una tensión Lo que había En el batallón Y había muchos de nosotros Que sabíamos Lo que venía Pero otros se enteraron En el momento Y entonces el comandante Dijo Bueno pasa para acá Los que no nos van a acompañar Y fue solamente Un solo oficial El resto Nos fuimos todos Y bueno Y entonces arrancamos Para Caracas Cuando nos íbamos a dar cuenta No teníamos vehículos Para los compañeros Que iban para La venezolana De televisión Como yo era el objetivo Y Valero Centeno No tenía carro Bueno lo subí al carro mío Ya llegando A Tejerías Nos desviamos por los teques Y sabíamos Que nos podían Tomar tazón Y nos bloquean El movimiento Y ahí llegamos El comandante De la operación Nos vimos en un punto Separaron las dos caravanas El comandante Chávez Salió con el comandante Cota Chirino Se reunieron Y hablaron En ese momento Ahí fue que se desplegó El batedón Briseño Para un lado Que era para el museo histórico Y se desplegó El batedón Chirino Ahí fue el punto de disloque Cada quien tomó Su rumbo Esa madrugada Fue que Que en verdad Nos quedamos Nos quedamos en los cuarteles Con cualquier excusa Válida Para no estar En nuestras casas En nuestros hogares Porque habían De ser preparativos Preparativos Para el movimiento Que se iba a hacer En la noche Quedamos en vernos A las 11 de la noche En la escuela De infantería En la campeonata Aguilera Borra Llegamos y tomamos El ayala Por azar Y empezamos a sacar Tanqui Tanqui Cuando empezamos A sacar tanqui Empezamos a Como a Con la euforia De que se estaba Materializando Lo que queríamos Yo no me quedo en la casa Pues al colpate Me voy Voy a defender La puerta En el valle Del mon Yo no me quedo En la casa Pues al colpate Me voy Voy a defender La puerta En el valle Del mon Salimos Por la Alcabala 3 Por la autopista Unos iban al Palacio Blanco Otros al Palacio Miraflores Y otros a las Guardias de Honor Otros se fueron Para las Casonas Cada quien A cumplir con su objetivo Y a planificado A nosotros nos correspondió Ingresar al Palacio de Miraflores La Guardia de Honor Está con nosotros Ahí no Ni siquiera se va a disparar Tomar el Palacio Miraflores Y si se encontraba el ciudadano Presidente de la República A apresarlo Eliminar Físicamente Al señor Presidente de la República En ningún momento matarlo Tomar los prisioneros Llegamos como a las Dos y poco Casi Dos y poco El Museo Histórico Militar Ya el comandante Había llegado Primero que nosotros Pero imagínate Solo había llegado Las tropas Veníamos atrás Él tuvo que arreglar Se la convence A la gente Mientras llegábamos Nosotros teníamos que Unos 10, 15, 20 minutos Después de él Estableció su puesto de comando Porque así es En el mundo militar El comandante de la operación Está en un sitio Y de ahí Dirige la operación Desafortunadamente Las comunicaciones Comenzaron a fallar Ellos Usieron dispositivos Que Evitaron Que nosotros Logramos comunicarnos Entre una unidad y otra Y ahí comenzamos Nosotros a escuchar Las acciones De los oficiales Valientes De las escuelas de infantería Del grupo Rivas Del batallón Ayala Que fueron a A tomar el palacio Miraflores Y bueno Cuando llegamos a Miraflores Lo que nos recibió fue Bueno Una balacera Un poco pasadas las 12 de la noche Estábamos allá Y fue muy fuerte El tiroteo Y toda esa serie De cuestiones Bueno O sea Todo lo que genera Una rebelión Atravesamos toda esta zona Aquí hubo mucho disparo Mucho disparo Aquí estuvimos disparando Varias veces Y en esta esquina Que es la esquina De Paguita Estaban todos Se detuvieron Todos los tanques Una de las imágenes Que se convirtió En símbolo De la rebelión Es la de un tanque De las fuerzas Bolivarianas Subiendo las escaleras Del palacio de gobierno Y derribando el portón Su conductor 20 años más tarde Recuerda ese momento Paso con el tanque Veo la situación Y bajo A la plaza de Paguita Ahí veo Toda la columna De tanques Subo nuevamente Y veo que Florencio Con las tropas del río Está en el muro Que tienen las rejas Del palacio blanco Y de Miraflores A mí Lo único que se me vino A la mente Y es lo que he dicho Todo el tiempo Es el cascabel Subiendo las escaleras Y metiéndose Bueno Entonces bueno Este tanque Voy a utilizar Sus características blindadas El tanque Hizo mucho ruido Tanto ruido Que nadie Todo el mundo Dejó de disparar En ese momento Tanto ellos como nosotros Ay Dios mío Ahí sí me asusté Ese fue el único momento Que me asusté Abrí los accesos En Palacio Blanco Abrí los accesos En Miraflores Y en Regimiento Coronelor Y ahí ya quedó El túnel Eso sí Con esa disuasión Fuerte Ellos aminoraron El paso Del suministro Por el túnel Y la primera unidad De marcha En salida del cuartel Era la mía Teníamos que bloquear El comando Antimotines De la Guardia Nacional Que estaba En la urbanización Irama Nosotros pusimos Unos AT4 Apuntándose a las salidas Por donde podían salir Los vehículos Después nosotros Planteamos utilizar Los tanques Para la protección De las áreas de acceso Una compañía De Lara Mendy Con Fran Morales A la cabeza Estaba Fran Morales En la En la prevención Y pasó Mi compañero Edwin Ramos Rodríguez Iba con Cinco TPC No sé qué compañera Los TPC Es eso que trajo Una de las compañías Que se vino Y fue la salvación Nuestra Capitán Fran Morales Pues prácticamente Tomó el comando regional Tuvimos que entrar Por sorpresa Tomar al gobernador Tomar la defensa De la residencia Y al final Junto con los políticos Que llegaron ahí Eran los elementos Que nosotros previmos Para las condiciones De negociación Que se podían presentar Lograron secuestrar Al gobernador Rosvaldo Álvarez Paz Por varias horas Y debo decir Que en lo personal Hemos sido tratados Con mucho respeto Y consideración Debíamos minimizar A la mínima expresión Valga la redundancia El que hubiera Algún muerto O algún herido Y por el oeste Tomamos el comando De patrulleros También sin problema Comenzaron a llegar Las primeras Radiopatrullas De la policía Del estado Zulia En aquel entonces Todo el parque De la policía Del estado Zulia Se vació en un camión Y ese camión Fue a parar Para el cuartel libertador O sea La policía quedó Desarmada 45 a 50 patrullas Y la íbamos acomodando En la parte derecha Del patio del cuartel Tomamos El aeropuerto Y las instalaciones Del aeropuerto Yo creo que el concepto De la operación Sobre todo mantuvo Unidad de mando Que fue importantísima La sorpresa Y la preparación Para el combate De la unidad Las operaciones Venían de un plan Que diseñamos El capitán Jiménez Yusti Y yo Acabamos de salir Del fuerte para Macay El capitán Luis Valderrama Quien se autocalifica Como de las fuerzas patriotas Tomar valencia Para permitir La consolidación De la reserva Que iba a estar ubicada En el campo de Carabobo Y además de eso Lograr el libre tránsito De las unidades Que venían de Occidente Había que controlar Los entes gubernamentales Y de seguridad Que pudieran Estar enfrentados O adversos a nosotros Martínez Morales Y yo habíamos hecho Reconocimiento Del comando regional De la guardia Colocamos un tanque En cada salida Y rodeamos Todo el comando regional Con tropas En todo momento Las instrucciones Fueron Evitar Cualquier tipo De incidente Violento Que pudiera generar Heridos O pérdidas humanas En Valencia Si hubo participación De algunos estudiantes Se ha hecho un llamado A todo el pueblo venezolano En especial Las fuerzas patrióticas Del país En este caso En concreto Los militares Para llamar A todo el pueblo venezolano A luchar Por la verdadera democracia Por la participación efectiva De todos los sectores Y estamos sumados No solamente Al movimiento estudiantil De Carabobo Sino A todos los sectores populares De la zona adyacente A la universidad En la mañanita De madrugada Le llegan los muchachos A la universidad En el trabajo civil Y habíamos previsto En ese entonces Hacerlo partícipe De los objetivos militares En este momento Grupos de estudiantes Están uniéndose De las fuerzas patrióticas Y están por incorporarse Al grupo de oficiales Que están desde tempranas Obras de la mañana Acá en Valencia En la UCBF Nos presentó un problema Porque habían allí Estaban asediando A los estudiantes Llegó hacia el área De Nagoa Nagoa Donde está La facultad de ingeniería Ahí sí hubo Un intercambio Con la guardia nacional Hubo un momento En que quedé Como atrapada Mi teniente Aquí está controlado Pero necesito refuerzo Y tuvimos que mandar Para llevar al teniente A Baperdomo Cuando llega Mi teniente Va en uno de los tanques Y me hace seña Que hacia dónde Y le hago seña Hacia dónde Es que me están disparando Desplaza el tanque Y ahí no quedó La niña Esa gente se fue Y es cuando yo termino De llegar A donde están los estudiantes Y procedo a liberarlo Se preparan 18 tanques Que a la hora Del capitán Godoy Chávez Salen para la ciudad De Caracas Pedro Jiménez Yusti Salió con los tanques Para controlar La entrada Desde Puerto Cabello Hacia Valencia Lo que era Para ese momento La LICIC Hoy día se vino El aeropuerto Uno de los mayores Enfrentamientos Que hubo Fue en el aeropuerto Los guardias Aceptaron Depusieron las armas Así se dan Todas las operaciones Cuadramos Toda la logística Toda la guarnición De Valencia Es tomada Perfectamente Como dice La canción De Silvio Rodríguez La era Está pariendo Un corazón No puede más Se muere de dolor Y hay que acudir Corriendo Pues se cae El porvenir Llegamos a la Carlota El comando se bajó Lo que dijo Mire, somos el ejército Hay unos problemas En Caracas Venimos a apoyar Aquí a la aviación Y ellos nos abrieron El portón Bienvenidos Y entramos Bueno, pues como si Nos estuviéramos esperando Tomamos esto Creo que en tiempo récord O sea, tipo película Tú, tú, tú Llegamos aquí Deja esto Devuélvete A las 12 y media Ya casi todos se reportaban Que las alcabalas Estaban tomadas Que teníamos El alto mando De la fuerza aérea tomado Que teníamos cerca De 16 generales presos Y recuerdo Que en una de esas reflexiones Me senté En un muro De la base aérea Y dije Bueno Más de 10 años Conspirando Para controlar Caracas En media hora No dejaremos Que cierren La linda puerta Que siempre Ha estado abierta A la vida Y recuerdo En ese momento Me estaban diciendo Que la única unidad Que no se rendía Era El regimiento aéreo De la guardia En compañía De sus antiguos adversarios Uno de los guardias Que resistió a los rebeldes Nos relata Aquellos momentos Sabiendo Que era lo que Estaba sucediendo Ya nosotros Habíamos aplicado Nuestro plan de reacción Y estábamos Estratégicamente colocados El mismo tanque Que habíamos visto En las puertas Del palacio de gobierno Se desplazó Hasta el aeropuerto De La Carlota A apoyar a los rebeldes Viendo como se acercó El tanque de Ávila Como nos apuntaba Guardia Salga de ahí Que lo tenemos rodeado Como repite eso Y yo lo que hago es Colocarme lateral Y pedirle Que si en dos minutos No bajaban Iba a disparar Iba a disparar El tanque Contra las instalaciones A todas estas La Guardia Nacional No sabe Que el tanque Lo dispara Y en el momento En el que el cañón Gira Todos los guardias Al mando De un mayor Unos salieron Con franelas Otros en interiores Otros salieron uniformados Pero todos Se arruindieron En ese momento Inmediatamente Y eso hay que decirlo acá Ellos se plegaron Al movimiento Más bien Nos molestó Que no nos hubiesen avisado Porque en ese Sistema democrático Agotado Que dirigía El entonces presidente No había una salida Otra Que no hubiese sido Por la fuerza Comenzamos hoy En la casona Los fuertes enfrentamientos Eran disparos Explosiones Ya iban Algunos miembros De operaciones Especiales De la DC A intentar Recuperar La Carlota Y es Como a las 12 y media 20 para la una Comenzó el enfrentamiento Y ya me hackearon Por radio Me dicen No compadre Que están llegando aquí La Guardia Y bueno Y comenzó Un fuerte enfrentamiento Llámelo Y pídelo Y pídelo Los refuerzos Que dónde están Los refuerzos Y Donela Lo volvió a llamar Y le digo Másate No están disparando Que no sé Aguanta Resiste muchachos Resiste Resiste Y nosotros aquí Bueno Hasta la muerte Todas las instalaciones Fueron tomadas Con un número De soldados Inoficiales Muy por debajo De hasta el 3% Cuando una operación Por lo general El que va a atacar Va 3 a 1 Nosotros éramos 0.5 Contra Bueno No sé qué canto Algo Estábamos ahí mismo Se escuchaba La plomamentación De la Carlota Y de la Casona Que si estaba Encendido eso Entonces yo tengo Que tener alguna señal Más allá Que el presidente Despelucado Salía despelucado Y todo así Controlar Ahí está Ahí está mi comandante Esos tiros Son de mi comandante Que está ahí Fajado Y los soldados Están conscientes De lo que están haciendo Todavía al llegar A la Casona Y el que se quiera Ir de aquí Deje su fusil Y aprovecha y salga Entonces Y él me lo decía Que nos mate Mi capitán Pero aquí no nos entregamos Supuestamente el batallón Bolívar Venía a favor nuestro Cuando por fin llega el Bolívar Y se llegó el Bolívar Bueno estamos listos Ah no pero viene en contra nuestra Y da bueno Y entonces El batallón Bolívar Ya nos tenía rodeados pues Todo el Palacio de Miraflores El Regional 5 Del Paraíso Ya estaban Con toda su guardia Y todo el mundo Estábamos fritos Realmente Sin comunicaciones Porque lastimosamente La Fuerza Armada Tiene un sistema De interrupción De comunicaciones Y lo estaban aplicando No era que las comunicaciones Eran malas Nosotros probamos bien Nuestros radios Antes de salir Y funcionaban Fueron interceptadas Fueron hechos Guerras electrónicas No había los celulares Como hay hoy en día Entonces no sabíamos Lo que estaba pasando En Maracaibo No sabíamos Lo que estaba pasando En Maracaibo No sabíamos Lo que pasábamos En Caracas Aproximadamente A las 2 de la mañana Venía una tregua Para sacar A unos soldados heridos Y dos soldados muertos Que teníamos En los jardines del Palacio Después de eso Terminó la tregua Y comenzó otra vez Y verdad que vivimos En el cielo Al día siguiente Los F-16 Pero estaban Era en contra Para atacar Entonces eso fue Como una especie De repliegue allí Y eso poco a poco Fue mermando Nuestro poder En cada uno De los objetivos Entonces nos fueron Nos fueron rodeando Y rodeando Hasta que ya no teníamos Escapatorio Llegó un momento Como a las Serían las 5 de la mañana Que no quedaba munición Nada A mi me quedaría La munición de la pistola Uno que otro Así graneado Que le quedarían 5 o 6 cartuchos El radiooperador Me dice Mi comandante Está en radio Y en ese momento Me dice El comandante ¿Has tenido alguna baja? No, no tengo baja Tengo 40 personas Aquí detenidas Me dice Ok, recoge tu gente Y te vienes para acá Para la planicia Donde está Supuesto el comando Ya a las 5 de la mañana No había alternativa Yo reuní a los oficiales Que estábamos ahí presentes Manifestamos Y bueno Habíamos ido para allá Y teníamos que morir Con las botas puestas Después de la discusión Bueno Decidimos entonces De poner las armas Más o menos Como a las 4 y media De la mañana Y bueno Pasó el tiempo Y empezaron las llamadas De presión Para con él Y Llega un coronel Que estaba encargado Al Museo Histórico Y le pasa el teléfono Era un emisario Del Ministerio de la Defensa Era para que se rindiera Y al poco tiempo Pasan los F y 6 Muy rasante En actitud muy sospechosas Con intenciones Imagino de bombardearnos Yo venía Hacía su vuelo Rasante sobre nosotros Cuando el comandante Nos vuelve a reunir otra vez Ya había llegado La compañía Del Capitán Canelón Hoy en día General de División Que había llegado El puesto de comando A reforzarnos ahí Y oramos dos compañías Que estaban ahí En el Museo Histórico Y el comandante Con uno de esos discursos De él Muy motivadores Y nos dijo La situación está muy difícil Están presionados De todos lados Ya La Fuerza Aérea No está de nuestro lado Ni siquiera neutra Vamos aquí Porque la decisión Es de todos A levantar la mano El que considera Que debemos seguir Y levantamos las manos Tres De todo el grupo Oficial que estamos ahí Y una de las cosas Que yo decía Es Nosotros perdimos todo Porque al venir para acá Sacrificamos la familia Carrera ¿Por qué no morir Con las botas puestas? Y él siempre dijo Habrá tiempos mejores El comandante Estaba allí Con él Había una serie De grupos oficiales Un grupo de soldados Que lo acompañaron siempre Y el presidente Tomó la decisión Creemos que La mejor decisión Que había que tomar Ese día Porque venía Era una masacre Un enfrentamiento Entre hermanos Y hubiese muerto Además mucha población Civil interpuesta En las ciudades Yo creo que fue lo mejor Nos dijo así Quédense tranquilos Yo asumo La responsabilidad Ante el país Ante la justicia De todo esto Y cuando él nos dijo esto De verdad que Imagínate No pudimos aguantar Las ganas de llorar Yo recuerdo que volteaba A un lado Tenía al teniente Churio También estaba llorando Con lágrimas en los ojos El capitán Canelones Estaba muy Muy tristes Por supuesto La idea De nuestro comandante Nunca fue Un derramamiento de sangre La idea era Controlar estas plazas Y controlar al gobierno De manera que no Tuvizamos que llegara A un enfrentamiento Tan grande Cuando él vio Que se llegó A ese momento Del rompimiento Donde si él no paraba esto Lo que iba a haber Era una gran matanza En nuestro país Muy sabiamente El comandante Chávez Decidió Que hasta ese momento Llegaran las operaciones Y esperáramos otra oportunidad Y escuchamos entonces El mensaje de mi comandante Cuando nos dijo Que dispusieramos las armas Primero que nada Quiero dar buenos días A todo el pueblo de Venezuela Y este mensaje Bolivariano Va dirigido A los valientes soldados Que se encuentran En el regimiento De Paracallistas Aragua Y en la brigada blindada De Valencia Compañeros Lamentablemente Por ahora Los objetivos Que nos planteamos No fueron logrados En la ciudad capital Es decir Nosotros acá en Caracas No logramos controlar el poder Pero además Con la fuerza Para decir Yo asumo la responsabilidad Oigan mi palabra Oigan al comandante Chávez Que les lanza Este mensaje Para que por favor Reflexionen Y Depongan las armas Porque ya en verdad Los objetivos Que nos hemos trazado A nivel nacional Es imposible Que los logremos Compañeros Oigan este mensaje Solidario Les agradezco Su lealtad Les agradezco Su valentía Su desprendimiento Y yo Ante el país Y ante ustedes Asumo La responsabilidad De este movimiento Militar Bolivariano Y la gente comenzó A ver a alguien Ahí del pueblo Alguien que sentía Lo mismo que sentían ellos Pero además Que estaba mandando Un mensaje de esperanza Por ahora No conquistamos los objetivos Pero más adelante O sea Dejó Compañeros Lamentablemente Por ahora Los objetivos Que nos planteamos No fueron logrados En la ciudad capital Ya es tiempo De evitar Más derramamiento De sangre Ya es tiempo De reflexionar Y vendrán Nuevas situaciones Y el país Tiene que enrumbarse Definitivamente Hacer un destino mejor Y el sentimiento De la gente Era que Dando gracias a Dios Que estamos haciendo algo Por fin Están haciendo algo Por fin Para mí fue Mi disculpa La manera Fue un inicio De una nueva vida Nos llamaron Los vecinos Del piso El último piso Pues De ese edificio Para que viéramos La televisión Y allí Pudimos observar Que había Mi comandante Pues salió En los medios De comunicación Y se estaba Rindiendo Y llegó El mayor Francisco Javier Centeno No sé Como a las 3 de la tarde Habló con nosotros Y era el segundo Comandante Y nos entregamos Bajó la resistencia Bajábamos al autobús Siempre con nuestro armamento Y el autobús Él dio la orden De que descargáramos El armamento Y así fue Nos entregamos Como a las 3 de la tarde Fíjate que La tropa O todos nosotros Pues Estábamos Como eufóricos También Porque la gente Salió Y nos cantaba El inicio nacional La gente De 23 de enero La gente De manicomio La gente del sector Hizo como una muralla Eso fue increíble Hombres, mujeres Niños, ancianos Todos frente A los edificios Que estaban tomados Mirando a nosotros Y gritándoles Paracaidistas No te rindas Paracaidistas Pues Estábamos emocionados El pueblo Estaba con nosotros ¿Qué mensaje le harías Tú al comandante Chávez Fría? Seis 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 Que le dimos duro Hasta el final Y lamentablemente Se cayó todo Decirle a sus propios soldados Aquellos que toda la noche Estuvieron con uno Y uno Le daban Ellos Le daban ánimos a uno Uno le daba ánimos a los soldados Y de pronto Escuchar a algunos Gritar No nos rindamos Aquí vinimos todos a morir No era fácil Hasta que un soldado Se le ocurrió Levantarse Y cantar el himno nacional Y eso un poco Apacivó A ver Mira Se me da buen los soldados Si es arresto Vamos 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 De repente De repente Nos vemos prisioneros No nos habíamos preparado Para ser prisioneros Nos habíamos preparado Para ganar La incertidumbre Se lleva a cabo Desde el primer momento En que nos detienen Lo que se siente inicialmente Es confusión La cárcel Bérsica En esos momentos Bueno, imagínate La familia Como dijo Eche Guevara Muchos llevan la revolución En la boca Para vivir de ella Y algunos Llevamos la revolución En el alma Para morir Por ella Nos llevaron al cuartel San Carlos Y ahí fue que nos enteramos De otro oficial De nuestro batallón Que había muerto En ese entonces En ese momento Eso es doloroso Uno Se acuerda de eso Trece soldados fallecidos Cuatro compañeros estudiantes Una muchacha Columba Y un grupo de compañeros Más Tres oficiales En Valencia Asesinados por la policía De Los Salas Asesinados El teniente Carregal Cruz Lo mataron Fue en la casona Allí murieron Dos subtenientes Carregal Cruz Y Carregal Aldaetra Carregal Cruz Fue rematado Por una mujer Que estaba en ese momento En la casona Yo estoy claro Y consciente Que fue justiciado Porque Se le estaba herido En una pierna Pero estaba vivo Y de repente Se escucharon Varias ráfagas De disparos Después asesinaron Estando preso A otro compañero Estando preso ya nosotros Lo asesinaron ellos Mejarano Pudimos haber muerto Cualquiera de nosotros Sin embargo Yo creo que Esas muertes Tienen que servirnos A nosotros Para que más nunca Se repita nada parecido Para que más nunca A alguien se le ocurra Vender el país Esa muerte Tiene que darnos fuerza A partir del momento En que somos detenidos Y nos llevan preso Ahí comenzamos A fortalecernos Cada uno de nosotros Todos ellos fueron detenidos Cuando era el mediodía De hoy Ya todo estaba en calma Pero aún faltaba Por capturar Algunos otros elementos Que vinieron Desde Maracay Con el armamento Desde la avenida Sucre de Katia La noticia Y a pesar de que Nos llevaban detenidos Con una gran seguridad Para trasladarlos a nosotros Nos sentíamos contentos De que habíamos Hecho el intento Mucha gente Que nos tenía detenidos Nos hacían señas Con las manos Nos felicitaban Claro Tratando de que Esos superiores No lo vieran Todos sentimos El apoyo ese Lo sentimos Ese encuentro En la actuación De policía Parecía más bien Un periodo De la academia militar Porque nos imaginábamos Inclusive La magnitud Del movimiento Y bueno Cuando íbamos Viendo las caras Entonces uno Se alegraba Más bien Pues epa compadre Había reencuentro Había la satisfacción De haberlo hecho Yo no sé Qué cantidad de oficiales Había detenido La policía militar Pero estoy seguro Que éramos más de 500 Después empezaron a llegar Los oficiales Que venían presos Del Zulia Los que venían De Valencia Nos montan en un autobús Llegamos a la Carlota Cuando agarramos La Francisco Fardo En cada distribuidor Rosa Pétalo Globo Todavía a esta altura Aplausos Había un pueblo afuera Que aplaudía Del bien que hicimos Yo digo Dónde estaban Los medios de comunicación Y a aquel entonces Que nadie reseñó eso Porque siempre eran los malos Los golpistas Eran los malos Que queríamos acabar Con la democracia Con la felicidad No había dónde Dónde poner a tanto A tanto preso Y más allá de eso La gente debe recordar Después del 4 de febrero El apoyo popular Los cacerolazos Apagones Era como la expresión Del pueblo De decirnos Estamos con ustedes Todo eso era energía Que nos transmitían Y que nos daba fuerza Y la gente comenzó A sumarse Se iban voluntarios A los cuarteles Donde estábamos presos En los sitios Donde estábamos presos Comenzaron manifestaciones En la calle Y los reprimían San Carlos Estremecía Porque eso era Una agitación permanente Eran las esposas De los militares Amordazadas Eran los familiares Amordazados 164 mil firmas Con cero La identidad Que están retando al poder Nosotros no teníamos Ninguna información Escuchábamos muchísimas Bullas fuera Del cuartel San Carlos Pero la información Que nos llegaba Era que gente Que venía Y nos quería Asesinar Porque nosotros Habíamos atentado Contra la democracia Y resulta Que era gente Que iba a hacer vigilia Y que nos iba a apoyar Ellos hacían Como que Sus actividades Normales Se mantenían Con su uniforme Su brazalera Y cantaban El himno nacional Nos convocan Todos A una reunión Ahí en el Cuartel San Carlos Viene el subdirector De la cárcel Un buen capitán De navío Bueno, mire Muchachos Nos concentran Mire, por ahí Viene el señor Ministro de la Defensa Y había que mostrarle Su disciplina Subordinación, etc Él nos ordena A nosotros Que nosotros mismos Acomodemos las sillas Nosotros estamos En rebeldía Nosotros no nos alzamos Contra el régimen Constituido Y la de unas palabras Así Como usted pretende Ahora que nosotros Es una actitud cordelil Arreglemos una sillita Para que venga el señor Ministro de la Defensa A hablarnos de qué Porque era el convencimiento De que parecía Que el que estuviera En ese calabozo Era muy digno De estar en ese calabozo Y por eso Nosotros inmediatamente Llamamos al Cuartel San Carlos La cárcel de la dignidad Después vino Los hechos Del 27 de noviembre Lamentablemente Lamentablemente ocurrió lo que ocurrió El 21 de noviembre A pesar de la rebelión Y bueno Sin embargo La lucha continuó Y venía la comunicación Con los oficiales De las cárceles Posteriormente La sustracción De armamento Una que hubo por ahí Entonces bueno La situación siguió tensa Y siguió los niveles De persecución La esposa que vivimos eso Pues de verdad Que era muy nerviosa Siempre fue bien difícil Tú sentías como que había acoso Persecuciones O sea Hubo de todo Nosotras las mujeres Vivimos de todo Pero ahí nos armamos de valor Había gente afuera Que nos decía Que teníamos que demostrarle fortaleza Que no debíamos llorar Y eso fue lo que hicimos Me montaron cacería Allá abajo en el estacionamiento Allá abajo Porque como ellos se saben disfrazar Heladero Botellero Indigente Barrendero Personas que uno aquí No conocía Nunca Y yo si los llegué a ver Es importante recordar Que para esa época Estaban las garantías suspendidas Y nos querían procesar Con las garantías suspendidas Se conformaron tribunales militares Y lo primero que nos dice Es que nos ha metido 28 años en prisión Se busca el código de justicia militar Y dice Mira por rebelión militar A los cabecillas Entre 26 y 30 años De cárcel Bueno aquí estamos No que corran para allá Que nos íbamos para la vicaría No que ahora hay que ir para la fiscalía No que salen Y bueno En ese corre corre La estrategia era que a nadie Iba a permitir que le pusieran La autodetención Nadie iba a permitir Ir a juicio Porque queríamos hacernos un juicio militar Y nosotros pedíamos un juicio político Algo Bien interesante Bien interesante Y que a mí me llena de mucho orgullo La responsabilidad La magnanimidad De los líderes del 4 de febrero Asumieron la responsabilidad Y yo creo que por esa causa Es que algunos de nosotros salimos más rápido La racionalidad del hombre De la mujer Y hasta del niño venezolano Esa incandescencia Ese candelorio azul interno Ha despertado Y difícilmente Podrá detenerse Así como no puede detenerse La incandescencia del sol Nuestra salida de prisión Nunca se me olvidará Aquel de 26 de marzo Iba a llegar ahí a los próceres A dar una rueda de prensa Que ilusión la mía Apenas me bajo Le pasaron por encima el micrófono Y yo dije ¿Qué es esto? La marea se me vino encima Allá viene Chávez Después me pude montar en un carro ¿Saben lo que pasó? Le arrancaron la puerta A un carro Yo dije Dios mío Aquí me van a matar de amor Me preguntó uno Comandante ¿A dónde va usted ahora? Le dije yo A la carga A tomar el poder político en Venezuela Para demostrarle a los politiqueros venezolanos Cómo se conduce un pueblo Hacia el rescate de su verdadero destino Sale ya El hoy presidente de la cárcel Que le empieza a hacer su peregrinaje nacional Todos los que habíamos estado con él Inmediatamente Él nos convocó Nos reunimos por regiones Sabía que iba a continuar la lucha Que la lucha no moría en ese 4 de febrero Y lo visualizó A futuro Y ahí está Desde esa fecha Comenzó a renacer Como lo he dicho tantas veces La esperanza revolucionaria Llegamos a un sitio Y de repente hoy habían 500 personas Pero al mes llegamos otra vez al sitio Y ya no eran 500 En la vez eran 5000 Y cuando nos dimos cuenta Estaba el país revolucionado Y nosotros le pedimos al pueblo venezolano Que nos acompañe todo Como un solo hombre En la búsqueda De la transformación estructural Que este pueblo requiere Y hemos venido De la cárcel de la Vienfinal Para llamarnos a la lucha Compatriotas No tenemos Otro recurso Sino luchar Abrazo partido Ya está bueno De tanta miseria Ya está bueno De tanta corrupción Llegó la hora De la resurrección De Venezuela El pueblo venezolano Hará una nueva historia El 6 de diciembre El pueblo Va a elegir presidente Y ese presidente Tiene nombre Hugo Chávez Fría La virgen Se la di yo a Chávez Para que triunfara Esta elección Tuvo unos niveles De participación Más altos registrados En los procesos electorales De este país Chávez ha conseguido Cerca del 60% De los votos emitidos Ese es el nuevo presidente Electo de Venezuela Ya está confirmado Es Hugo Chávez Hoy está comentando Una nueva historia Seamos todos pues Unidos Protagonistas De esta nueva historia De Venezuela Juro delante de mi pueblo Que Sobre esta moribunda Constitución Haré cumplir Impulsaré Las transformaciones Democráticas necesarias Para que la república Nueva tenga Una carta magna Adecuada A los nuevos tiempos Lo juro Esto jamás De los jamases Ha ocurrido Antes en Venezuela La nueva constitución Donde se fijarán Las nuevas bases De la república De la Venezuela Del siglo XXI Que Estará comenzando Muy pronto Para el pobre No para los ricos Porque los ricos Quieren para los bocillos De ellos Porque Chávez Les ha dicho La verdad ¿Ves? Entonces Anteriormente La gente no ha dicho Nada Porque todo el tiempo Era mentira Yo les prometo Les digo Pero como nadie cumplió Pero como ahora Este le dice La verdad El que coma Y que se pique Como él dice Eso es lo que yo digo Yo 100% Lo apoyo a Chávez Y por esa razón Todos los días Que me queden a mí de vida No son míos Sino que le pertenecen Al pueblo heroico De Venezuela Yo viviré Todo lo que me quede de vida Para entregarme Por entero A la revolución bolivariana A la construcción Del socialismo Venezolano Del siglo XXI El problema central Que hay en Venezuela Es la presencia de Chávez Al frente de la presidencia De la república Lo que esté en juego Es la democracia En este país Lo que vamos nosotros A luchar Con toda nuestra fuerza Es para impedir Que se imponga En este país Un gobierno Castro comunista Este gobierno Dictatorial No garantiza La libertad El gobierno De los Estados Unidos Manifestó Una profunda preocupación El presidente Chávez No ha gastado Recursos algunos Para su política social El sector empresarial Decidió Un paro cívico nacional Fuerzas armadas Actúen Para que tomen autopistas Calles y avenidas de Caracas Para desconocer El actual Régimen de gobierno En condición de presidente De la república de Venezuela De miembro del MBR Disparando La renuncia Del presidente De la república Una renuncia contundente Como lo hemos hecho Los militares de Altamira Cubanos de mierda Grupo de sediciosos Ambiciosos Un castro comunismo Criminales y delincuentes Grupúsculo Gobierno dictatorial Comunismo De intolerancia Delincuentes Se condena en una sola palabra El 4 de febrero del 92 El pueblo venezolano Salió a la calle A respaldar la insurgencia Solo contaban con cacerolas Piedras y esperanza Hoy ese mismo pueblo Sigue en la calle Haciéndole frente A los que tratan De arrebatarle Los logros de su revolución Pero las cosas han cambiado Y cuentan con otras armas La organización El poder popular Y una fuerza armada nacional Que ahora es bolivariana Hace 20 años Parió La patria Que estaba preñada Preñada de grandeza Preñada de sueños De esperanza De dignidad El por ahora De hace 20 años Es hoy Patria socialista A Venezuela ¡Es otra! Un soldado que lloró Obtuvo encierro por verdades Lloró por injusticia Amarelló por su revolución Lloró de amor Se hizo un millón Volvió por más Y lo logró Nuestro estronado tricolor Lidera la revolución Revolución El 4 de febrero Fue un día que generó Fuerzas que todavía Todavía están en expansión Es un día de esos Para la historia Por aquel que fue excluido Sin justicia Y sin razón Por el joven Con ideales Que busca un mundo mejor Por la madre abandonada Por la justicia Y por la paz Por ser hijos de Bolívar Está prohibido fallar Está prohibido fallar Está prohibido fallar Está prohibido fallar Los fracasos Y las victorias ¿Cuál es la pregunta? Es un cuento Verdaderamente A ver, ya porque hay tráfico Pero esa madrugada Todo esto estaba Estaba libre, ¿no? Bueno, esta historia Comenzó Acá mismo En la Academia Militar de Venezuela La mayoría Eramos muy jóvenes Y todos asumimos La responsabilidad Que nos correspondía Y por eso nosotros Podemos conmemorar O celebrar El 4 de febrero Los hechos El 4 de febrero Se me da buena razón Por eso cuando tú A mí me preguntas El 4 de febrero No me limito Decirte simplemente Lo que pasó Tienes los antecedentes Políticos del país O la situación Entre las fuerzas armadas Las motivaciones De esa rebelión militar Fueron los atropellos De las personas Más necesitadas No hubiese ocurrido jamás Si aquí no se hubiese firmado El pacto punto fijo El pacto punto fijo Es la razón La causa De lo que aquí Ha venido ocurriendo En los últimos 40 años Incluido el 4 de febrero Los partidos políticos Del entonces Auspiciados Fomentados Y trabajados Por el departamento De Estado norteamericano Hizo en Venezuela Un pacto Con el objeto De mantenerse En el poder Durante toda La existencia De la república El pacto De punto fijo Aquí no hay Problemas ideológicos Aquí no tienen Por qué separarnos Las diferencias Inevitables En la controversia Considerando Que en la madrugada De hoy Se produjo Una intentona Golpista Con el propósito De quebrantar El Estado Derecho Y subvertir El orden Constitucional Un comandante Paracaidista Desconocido Se alzó Hoy Contra el gobierno De Carlos Andrés Pretendieron Dar un golpe Para asesinarme Los revolucionarios Atacaron el palacio De Virafló Uniformados Con ideas De izquierda Y se rindió Por ahora Porque los objetivos No fueron logrados Un grupo De sediciosos Ambiciosos Facilerosos Grupúsculo Delincuentes Se condena En una sola palabra ¡Mueran los golpitos! Que realmente Eso lo que quería Era mejorar La situación del país Una verdadera democracia No donde se estén Llegando los corruptos Aquí falta Comandante Arrecho Comandante Que hay que sacar Esta dictadura Esto es una dictadura ¡Eván! 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 Yo sí los apoyo Porque mira El pueblo está cansado De lo que está viviendo Y para nosotros Somos héroes Porque lograron Despertar en el pueblo Eso que estaba así Como dormido Estaba así Pero como Como te digo Como guardadito Pues en una gaveta Un líder aclamado Por cientos de miles De venezolanos Que curiosamente Saben muy poco De él Y de su filosofía Política Pero este no ha sido Un intento de golpe Como el de Argentina O Haití Los militares rebeldes Y el movimiento Revolucionario Bolivariano 200 No son vistos Como una amenaza Mucha gente piensa Que el comandante Hugo Chávez Es un héroe Y yo Ante el país Y ante ustedes Asumo La responsabilidad De este movimiento Militar Bolivariano Es un día de esos Para la historia Relámpago interminable 4 de febrero De 1992 92 Ya es tiempo La política La voluntad Y el coraje Del proyecto único Y necesario Indeclinable Necesario Imprescindible Una meta Y un fin Un portento De grandeza Y de riqueza La gran Venezuela Es una posibilidad real Está delante De nosotros Y vamos a alcanzarla Manos a la obra Recibo una Venezuela Hipotecada Fueron 40 años Exactos pues Desde 1958 Hasta 1998 Manejaron el petróleo Y lo entregaron A los intereses Transnacionales Unos gobiernos Que no Estaban en función De los intereses De un pueblo Donde se estaba Generando un proceso De privatización Se estaba generando Un proceso De transnacionalización O los intereses De más claro Del imperio Tenían a Venezuela Como una bodega Con mucha riqueza Produciéndole Mucho beneficio Al equipo Que para el momento Estaba al mando Acción democrática Como podría ser Copay Los pobres Servían únicamente Para ir A votar Cada cinco años Los veían Como que Esas personas No tenían derecho A más nada Sino A obedecer A lo que decía La burguesía A lo que decía Esa gente De la alta Sociedad De la clase Pudiente Entonces yo decía Pero por qué Si el hecho De reflexionar Y vendrán Nuevas situaciones Y el país Tiene que enrumbarse Definitivamente Hacia un destino mejor Me sentí muy orgullosa Porque hasta ese día No supe La clase de hombre Que era mi hijo No sabía hasta dónde Llegaba su valentía Estos jóvenes soldados Un 4 de febrero Hace ya 20 años Se levantaron Se levantaron En armas Contra el sistema Establecido Y con esta acción No solo irrumpieron En la historia Sino que cambiaron Su curso Para conocer Lo que pasó En aquellos días Los buscamos Y algunos de ellos Nos contaron La parte de la rebelión Que les tocó vivir Nos encontramos con ellos En los cuarteles Donde nació la rebelión Unos aún son militares activos Otros se encuentran Ya retirados Pero todos participando De alguna u otra manera En el proceso revolucionario Que vive Venezuela Nos brindaron un tiempo Y abrieron sus archivos Y la memoria A nuestras preguntas Queríamos saber Los detalles De la operación militar Sus motivaciones